next santuario de ojiga a este es de buscar la bola we need some bola vale como hacemos aquí no hay algún tipo de barquita o algo así we need some bola we need some bola no sé dónde está el cristal también te lo digo digamos que hago así para ver un poco a ver cristalito que no veo ni el láser vale el láser está ahí pero meten por aquí igual está al otro lado vale el rayo apunta allí en la cala pero hay raíles ahí hay cosas gacha pone en la cala no estaba aunque hay un color igual me hago por aquí y si voy andando claro el tren esta es una montaña rusa zona de construcción aquí no estaba en todo el juego cuánto llevamos 100 horas que tiene pinta de que igual es una misión un cofre no el gachapón madre mía no lo he usado oye esto va más lento que el caballo del malo no está donde me llevo vemos por ahí no veo bueno el caso es que no sube no por ahí está Gracias por ver el video. Vale. A ver este tío. Oh, no. Es una misión. En serio. Basta de misiones. No quiero. Quiero santuarios. La recogí pensando que tendría algo de valor, pero... ¿Por qué ha empezado a emitirse el rayo de luz tan repentinamente? Me da mal rollo. Quiero la roca. Sí, sí. Que la has robado. Maldito. Venga, va. Te la compro. Maldito ladrón. El timo de Hugg. Prueba heroica. Ay, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Me han pillado? O sea, le han pillado haciendo... ¡Oh, Dios! Bueno, por lo menos no me van a quitar rupias, ¿no? Sí, por 50 rupias. Dios, maldito robo. Ladrón. Vale. El timo de tal ya me ha robado. Y ahora, ¿cómo la llevo hasta allí? O sea, aquí... O me construyo una lancha o algo así. De hecho, lo voy a hacer. Me la llevo así. Ah, que no es gratis. Pincho ladrón de mierda. Toma 20 rupias y déjame en paz. Maldito ladrón. A ver, si esto lo pego aquí... ¿Cómo? Ha dicho que le doy un golpecito. ¿Debería Link meter puñetazos? Pregunta seria. Trátalo con más cuidado. ¿Y con qué le pego? Si es que todo lo que tengo, revienta. A ver... Con esto igual. Vale. Descendemos. Próxima estación. El gorón. Oye, ya basta. Vale. Pillamos el pedrolo. Aquí hay cositas que podríamos utilizar, ¿no? Pero con una tabla me sirve. ¿Dónde puedo encontrar una tabla? Voy a echar gachapón aquí. Ya puestos. A ver... Está ordenado como le da la gana a esto, ¿no? Esferas zonan. Ahí está. 125. Más timones. Y ruedas. ¿Y este man? Bueno. Podría darme, qué sé yo, 50 rupias. Que es lo que he perdido, ¿no? Timones, turbinas, cosas. ¿Puedo pillar todo esto? No creo. Si yo lo que quiero es una tabla normal. ¿Qué puedo usar que sea como una tabla? Que te ponen globos, te ponen de todo. El avión, por ejemplo. El avión puede ir por el agua. Supondré que sí, ¿no? De hecho, voy a aprovechar hasta las turbinas. Esto no sé yo hasta qué punto va a salir bien, ¿eh? Claro, igual más adelante hay tablas. Las tablas sí que sabemos que flotan. Si le pongo ruedas de estas... No sé. Es que con ruedas no vamos a llegar a ningún lado. ¿Construcciones que haría? Me ha valido verga lo que ha dicho este tío, ¿no? Yo lo que quiero es construir tremendo aeroplano. Me llevaría esas maderas, la verdad. Eso de allí, ¿qué es? Esto no va a funcionar, ¿eh? También te lo digo. Le doy un poquito a ver si se mueve por el agua. No parece. Vale, aquello de allí, ¿qué es? No es malo. Hay que llevarse el pedrolo, pues nos llevamos el pedrolo. Es que por el agua dudo que pueda ir esto, ¿eh? Aún así me lo voy a llevar más para allá. Es que una madera. Solo necesito una madera. Allí puede haber alguna. Pudiera ser. Llegaría a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Vale, pues esto fuera. Allí seguro que hay turbinas. O sea, el juego sabe lo que necesitas. Pero en este caso no. Me está persiguiendo algo. Casualmente hay una vela. Hay un cofre ahí, puede ser. Vale, tenemos esto. Tenemos esto. Se va a hundir, obviamente. Así que igual necesito otra tabla. Vale, voy a sacar una de estas y un timón. Vale, let's go. Espero que sea uno de protección del Rauru. En este juego hay más peces que en el juego anterior, ¿eh? Tantuario de tal. Tantuario de tal. Tantuario de tal. Gracias.